Exploración del Universo 26 de Diciembre De la matutina, la maravillosa gracia de Dios Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12 Ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza Y en su modo de obrar para con los hombres Pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma Se desahogarán del modo más completo y más dulce El trato más puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados Y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero Los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra En Efesios capítulo 3, verso 15 Todo eso constituye la dicha de los redimidos Allí, intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador Los misterios del amor redentor Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios Libres de las cadenas de la mortalidad Se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos Mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor Y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida Con visión clara considerarán la magnificencia de la creación Soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden A ellos asignados circuyen el trono de la divinidad El nombre del creador se encuentra escrito en todas las cosas Desde las más pequeñas hasta las más grandes Y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder Y a medida que los años de la eternidad transcurran Traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas Respecto de Dios y de cómo el conocimiento es progresivo Así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento Esto es la maravillosa gracia de Dios Página 368 Queridos amigos y amados hermanos Estamos casi terminando el año 2023 Y a lo largo de este año hemos escuchado matinales Que nos inspiran, que nos motivan A que nadie de nosotros se pierda Esta herencia que Dios ha dejado para los que venzan Hay un mundo feliz más allá Donde cada uno de nosotros está invitado A no perderse las glorias venideras Te mando un abrazo Deseándote que nunca te salgas del sendero Que a dicha eterna nos conduce Dios sea contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!